Sabemos que el día primero de mayo fue destituido el fiscal Raúl Melara, cuyo nombramiento pues obviamente también fue muy cuestionado en su momento. Mi partido político incluso puso una demanda de inconstitucionalidad por su elección. Pero el problema vino después específicamente, cuando esa misma noche al ser destituido un fiscal ya estaba, el otro profesional listo para asumir el cargo. Y eso nos habla sin lugar a dudas de que ha habido conversaciones y ha habido acuerdos previamente con las fracciones mayoritarias de esta Asamblea Legislativa y por lo tanto es muy difícil dar fe de que existe la principal característica y tan importante de la independencia.